¡Suscríbete al canal! En el fantástico reino de Alfheim, que como visteis, hemos conseguido el poder que nos lo proporcionó la Bruja del Busque. La Bruja del Busque es un personaje bastante curioso, es una liada que ha salido ahí de la nada. Bueno, pues le hizo un encantamiento al arco de Treus y ahora podemos, desde esas especies de gemas de colores azules, trazar puentes, que está muy chulo. Bueno, vamos aquí, que esto hay que interactuar con ello, a ver. ¡Suscríbete al canal! De momento, Treus, que va muy lanzado, ¿eh? Y aquí puede haber cosas por ver. Vale, aquí estaba el embarcadero, pero hemos bajado todo el agua, ¿correcto? O sea, que aquí ya poco a poco por ver, ¿eh? Bueno, espérate un momento, ahora que recuerdo... A ver... Es que no sé si hay algo por ahí. Bueno, de hecho, aquí hay una barrera de esas invisibles que no me deja avanzar, con lo cual, ahí de momento no puedo hacer nada. Por ahí tampoco puedo tirar. Yo he subido por ahí, y aquí, pues tampoco puedo hacer nada. Con lo cual, sí o sí, tengo que avanzar por ahí. No hay otra ruta. Espérate un momentito, a ver, por si aquí me he dejado algo. Nada, ¿no? Vale. Nueva zona descubierta. Templo circular. Busca otra entrada al templo. Bueno, vamos a ver. Aquí podemos hacer algo. Tantea un poco. Estas puertas no se abren. ¿Hola? No lo entiendo. ¿Y para qué está la puerta? ¡Hola! Ven, habrá otra forma de entrar. Vale, otra forma de entrar. Vale, por ahí podemos bajar. Mira, allí veo una runa. Allí veo otra. Vale. ¿Y por el otro lado? Por el otro lado también se puede bajar. Bueno, vamos a echar un vistazo. Primero por aquí. Sí, mírale. Está ahí. Por aquí. De vida voy hasta arriba. Vale, por ahí podría entrar. Vale. ¿Qué es esto por detrás? Mira aquí. Anda, mira. Otro santuario. Esta es una hechicera. Su nombre es Groa. Parece que tenía visiones. ¿La mató Odín por el libro? 5 de 11. Muy bien. Vale, pues por ahí no puedo pasar. Y aquí ya no hay nada más. ¿Puedes echar un vistazo a esto? La verdad es que ahora no tengo nada mejor que hacer. ¡Hala! ¿Mataste a un antiguo? Sí. ¿Y fue difícil? Sí. ¿Eso es todo lo que vas a darme? Sí. Muy bien. ¿Y qué os trae por aquí, amigos? Pues, ¿qué crees? De viaje que estamos. Qué cachondo tío este. A ver, armadura de pecho. Atención. Piezas de armadura de color azul. ¿Vale? Quiere decir que es de más nivel. De hecho, mira. La fuerza y la defensa. La defensa más de 16, ¿eh? A ver. Corazón de antiguo. 1 de 3. Vale. Pues no hay suficientes recursos. Vale, vale. Armadura de muñeca. Fragmento de antiguo. 5 de 8. Vale. Pues tampoco podemos hacer nada. Y aquí, fragmento de antiguo, nada. Se me han desbloqueado las piezas, pero no tengo recursos suficientes. Con lo cual, nada. Y esto lo único que me hace es subir el rúnico, pero me baja 30.000 puntos todo lo demás. Así que se va a quedar sin fabricar. Vale. Piedra de resurrección. Ya llevo una. Vender. Bueno, de momento nada. Vale, pues ya está. Supongo que preferís el trabajo de mi hermano. Os equivocáis, claro. Vaya dos. A ver, por ahí hay un hueco. Vamos a mirar el mapa. Parece que está en este lado. Es que creo que me voy a meter y no sé si voy a poder volver atrás. Vamos por aquí. No me quiero dejar cosas. Vamos a mirar el otro lado, lo primero. Vamos. De hecho, además, aquí hay runas. Más campanas. Sí. Habrá cerca un cofre de las Nornas. A ver. Vaya. Vale. Tiene que haber. Vale, hay que lanzar el hacha de tal forma que pille a las dos. ¿No? Así. Vamos a ver. Ahí está. Vale. Una campana. Dos campanas. Y la otra runa estaba por aquí abajo, que la he visto antes. Allí. Tres campanas. ¿Vale? Campanas con runa. ¿Eh? Vamos a empezar por esta, por ejemplo. Una. Dos. Vale. Ya sé por qué he fallado. ¿Sabéis por qué? Porque seguramente estas dos campanas... No. Te iba a decir. Hay que darlas a las dos al mismo tiempo. Pero no. A ver. Si golpeo, golpeo, golpeo. A ver. Espérate. No. No me digas que no puedes darle. Una. Dos. Vaya. Nivel de batería bajo. El mando. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Bueno, dura un poquillo. Cuando se me quede sin batería, le hago una pausa al vídeo. ¿Vale? Y cambio el mando. Así es, desde luego. Lo que pasa es que por alguna extraña razón... He tardado un segundo más de lo normal y por eso no me lo ha contado. ¡Eso es! Ahora lo hemos hecho bien. ¿Qué viene hecho en volver atrás, eh? Para no dejarme este cofre. A ver qué hay. Lo de la furia, por ejemplo. Me faltaba uno nada más. Me vendría de muerte. Dime qué es la de la furia. Perfecto. Aumentar tu ira, tu furia. Vamos. Tres cuernos de hidromiel sangrienta. Eso es. Genial. Vale, bueno, pues ahora sí que podemos irnos por allí porque todo esto lo tenemos todo explorado. Voy a seguir un poquito más y si veo que baja la batería y se me queda el mando parado, bloqueado, sin batería, pues hago un corte al vídeo y ya está. No pasa absolutamente nada. ¡Eh! ¿Cómo nos habrá adelantado Simri? Parece que el azul y el viajan rápido. Estamos dentro. Ahí va. Este de aquí, sin vergüenza. Vale, a ver. Ahí tenemos. No sé si he cortado algo ahí. No sé. Bueno, creo que algo hemos hecho, de luego. Vamos para abajo. ¿Ahora qué? Estoy detrás. No, furia. Vamos, a la estarla. Vale. Cuidado, detrás de mí. Vale, solo quedas tú. Toma. Estás tiritando ya, ¿eh, macho? No sé si tiraste el hacha o qué haces. Toma. No me aguanto. Por fin se acabó. Vale. Mira. Esto posiblemente sea lo que hemos cortado. Esta bella arriba deja caer esto, vale. Estos cofres todavía no tengo la habilidad. Pero, vamos, no creo que tarden mucho en dármela, ¿eh? Pues ya he visto bastantes. Mira. Pues mira. Tengo que hacer el lanzamiento de tal forma que pille a más de uno. Ah, pues mira. Genial. Acero blando. Vale. Vale. Vale, veo por allí más elfos oscuros de esos. Ay, las pesadillas. Vale. Toma. A ver, a ver, a ver. El elfos oscuro no me preocupa nada. Está detrás, ¿no? Buena. Vamos a pillar, pero bien. ¿Qué queda? Nada. Perfecto. A ver. Nada por ahí. Estoy mirando por si hay algo colgado por encima. Parece que está todo bien. Vaya. Impresionante. ¿Qué demonios es esto? A ver. Mira. Seguramente eso... ¿Qué será? Eso lo he saltado. Ah, vale. Plata, ¿no? Sí. Vale. Estoy viendo el cuervo. Espérale. No le he dado. No. Hay algún tipo de cristal o barrera protectora que no me permite golpear al... al cuervo. O eso es un reflejo. Mira. ¿Qué dice? Ahí hay unas runas. Sí, señor. De la oscuridad, mantened a salvo la luz. No hicieron muy buen trabajo, ¿no? Más bien, procura que no la roben los otros elfos. Muy bien. De la oscuridad. De la oscuridad mantened a salvo la luz. A ver. Por ahí puedo continuar, ¿no? Vale. Vale. Aquí tenemos... el cofre de estos. ¿Dónde está? Esa especie de bulbo. Que es lo que hace que se haga. No. Me parece a mí que este cofre creo que no lo voy a poder coger de momento, ¿eh? No creo que pueda hacer nada. A ver, voy a lanzar. No. De la oscuridad mantén... O sea... Eh, eh. Mírale dónde está. Ya sabía que en algún momento estaba. Fuera, bulbo. Vale. Tiene que haber más de uno, entonces, ¿no? Porque si no ha soltado es porque hay más de uno. Con el mismo lanzamiento tengo que pillar a más de uno. Vale. A ver. Eso no es así. Eso seguramente tengamos que volver por aquí más adelante. Pues a la vuelta es cuando se coge. Vale. Ahí está. Y ahí arriba hay algo también. A ver. No. No. A ver. Ajá. Aquí es. Vaya. ¿Hay un tercero? A ver si es que no me he puesto bien Vale, sí, efectivamente Hay un tercero Vale, no llego Espérate, tengo que darle más fuerte A ver ahí Ahora sí Ahora sí he soltado Vale Seguramente el cofre que me ha dejado atrás ya pueda cogerlo Así que vamos para allá Perfecto, está abierto Algo bueno, ¿no? Bien Cinturón de guerra rúnico Pues... Más tres defensas, más tres rúnico Pero me bajo un montón la fuerza Y la suerte Nada, se queda sin equipar Por ahí, ¿no? Vamos, rico Vamos, Atreus Eso es Ahí está, la luz La han cubierto con esa cosa ¿Por qué lo harían? Mira Otro elfo de la luz ¿Qué hace? Oh, no ¿Por qué lo matan? Si no ha hecho nada No hagas suposiciones Esto es el fin de una guerra No conoces los antecedentes Pero es que ni se ha defendido Era su elección No es cosa nuestra Eh, chavales ¿Cómo estáis? Elfo oscuro Venga Eso es A ver, a ver, a ver A ver, a ver No os volváis locos Eso es Te lo vas a llevar Enterito Toma Vamos ¿Todavía no ha caído ese? ¿Cómo lo podré? No estoy listo Ven, ven para acá ¿Dónde vas? Si te acuerdas Te ha rematado mi esquina Ahora qué La luz está cerca A ver Cómo entramos Pues a esto Habrá que meterle Un castañazo Seguro Ha funcionado Mira Más puentes de luz Sígueme Vale Espérate un momento Espérate un momento Vamos a mirar por aquí A ver Mira A ver Por arriba parece que no hay nada Vale Por ahí tampoco A ver Esta ventana Miradia luz Por aquí Veo enemigos Vale Toma Ahí está Dos de un golpe Venga Esa es tuya Apreu Demuestra lo que vales Eso es Mira Se ha quedado aturdida Mira Qué leñazo Lo ha metido Muy bien Vale Necesito que le dé luz A eso ¿Verdad? Por ahí Un ataque de luz Sí señor Hola chavales A por ellos A por este Voy a llenar Eso es Toma Clavao Estoy La partió por la mitad La partió por la mitad Nos está quedando bien la obra de ingeniería que estamos haciendo aquí ¿Verdad? No sé cómo voy de vida Y ahí no Vale Esos tres A lo mejor Sí Parece muy difícil Ya podamos encontrar la luz en otro sitio No Dame un momento Vamos a ver Esto hay que destruirlo todo Con un solo golpe Está claro que tiene una posición A ver ¿Ves? No se puede Vamos No 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 Tendría Para eso tendría que hacer el El hecha Tendría que hacer una especie de De golpe De trazado A la vuelta En forma de boomerang Y es un poco impredecible el trazar Vale Lo único que puedo ponerme es aquí No Es que de todas formas Tiene que haber otro método ¿Sí? No Cállate un poco Cállate un poco A ver Estos tres por ejemplo No Vámonos de aquí De momento esto no lo podemos hacer A ver Podemos irnos ya Sí pero Y ahí porque no me deja Simplemente A ver Tiene que haber alguna otra forma Es que no hay salida de aquí ¿No? Padre Tienes que ver esto ¿Qué? Amigo Lucas Vale Sí se puede Entonces A ver Vale esto hay que hacerlo Pillando El máximo número posible A ver A ver Estor Ahora sí No Esos tres me los he podido quitar ¿No? O por lo menos dos Vale Hay algún tipo de parejas A ver Desde aquí Cuando golpeas tres Yo creo que es cuando golpeas tres Vale Ahí hemos quitado también Ajá Vale Pues los dos que quedan ya ¿No? No Tienen que ser tres Vale Para quitarlos Veo que tienen que ser tres Con lo cual Hay que colocarse aquí Y ya los tres que quedan Tienen que ser así Eso es Curioso pull Venga A la colmena Me parece que no deberíamos estar aquí Silencio ¿Has oído eso? Mucho ojo Y pégate a mí Oye Cuando lleguemos a la luz ¿Cómo crees que entraremos en el Bifrost? La bruja nos mandó a ir a la luz ¿Ah sí? Cuando desapareció de este reino Ah ¿Y no me enteré? Te preocupaba más ella que nuestro objetivo ¿Y eso es malo? Si te lleva al fran... ¡Padre! Tranquilo Lo tengo Un cuchillo, chico Condenado, ¿eh? Ha faltado poco No te alejes de mí, chico Y que lo digas A ver He venido por ahí, ¿no? Sé que no veo nada Aquí Buah Qué pegajoso ¡Ginanuna! ¡Hay otro! Atrás La luz Estamos cerca del objetivo Pero hay que tener cuidado ¿Vale? Sí Destruye la colmena y consigue la luz Cuando caiga, estate alerta Tendremos que movernos rápido Vale ¡Suelta, chico! Vale ¡Cuidado! ¡Aquí vienen! ¡Quédate andrés y protege el flanco! Sí, señor Bueno, perfecto Tira prensas No te preocupes Aquí me hubiera venido Ya muerto No, 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 ya Ahí estoy Vamos a pillar Pero, ¡abum! Nos estoy volviendo locos ¿Eh? Venga Vamos He intentado hacer un remate ahí Y no me ha dejado tan mejor ¡Ya! ¡Ya! Eso es ¡Lista! Ya estoy ¡Sigue disparando! ¡Despejaré el camino! ¡Vale! Necesito tiempo ¡Ya estoy! Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Y la furia Media Mira Una bestia es Eso es Tienes que disparar más rápido Dile de mejor petición que rapidez, estás por todas partes Un camino estrecho compensa su superioridad numérica Eso es No se abre, no se abre No se levanten Chico Chico, ¿estás herido? Estoy bien Oh, es precioso La luz está haciendo reaparecer el templo Es la fuente de todo Espera Está cantando Oigo... La oigo Te dije que la oía ¿Crees que está ahí dentro? ¿Como me duele? Ha sido como si me ardiera la mano Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Úsala como último recurso ¿Me estás dando tu hacha? Solo dejo que me la guardes No te la doy Aún así... No te la doy Ah... ¿Qué es esto? ¿Fey? Bueno, impresionante secuencia la que hemos visto. Tienes que volver. Me has dejado solo. Atreus. Solo con él. ¿Con quién? Siempre se marcha. Nunca está aquí. No me quiere. Y nunca me querrá. Es el niño hablando con alguien. Creo que está hablando de nosotros, de Kratos. Vamos. Mira, si es la cabaña donde vivía. No le conozco. Y él no me conoce a mí. Y no quiere hacerlo. Soy fuerte. Soy listo. No soy como él cree. Esa es la verdad. No me habla. No me enseña nada. Debería haber sido él. ¿Me oyes? Él y no tú. Claro, el niño se está quejando pues de la falta del padre que no estaba ahí cuando tenía que estar. Bueno, no lo digo en serio. Sabes que le quiero. Pero ojalá fuera mejor. Sé que puede serlo. Si lo intenta, yo también lo haré. Pero si no... Por favor, vuelve. Sé que estás ahí en alguna parte. Allí parece que al otro lado del puente se ve luz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera. ¡Vuelve! ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Te he salvado. Estabas atrapado. He esperado y esperado, pero no salías. Así que te he sacado. Chico. Solo han sido unos... Instantes. ¡No! Llevabas ya muchísimo... tiempo ahí. No sabía qué hacer. ¡Me dejaste aquí! ¡Otra vez! No te importo. Es... imposible. Hay que irse antes de que vuelvan. Ojalá tengas lo que querías. Sí. Madre mía. Atreus ha hecho todo esto. Toda esta cantidad de elfos ha cargado él. Estamos atrapados. Y la cuerda de la bruja es inútil. Fijaos, ¿eh? Contándonos rápidamente, ¿qué puede haber aquí? ¿60 o 70 elfos oscuros? ¿80 quizás? Si solo en este montón... Mira, se ve 1, 2, 3, 4, 5... Casi 10 en este montón. Fíjate los cuerpos que hay. Vaya con el crío, ¿eh? Ahí está el hacha. ¿No puedes cogerlo o qué? ¿O no lo quieres coger? Chico, el arco. Sujétalo. Flechas de luz. Has conseguido flechas de luz. Disparalas a los cristales de luz para infundirles la luz de Alfheim. Vale. A mi señal, dispara la flecha contra la piedra. Vale. El lado para pintar. Cuadrado para ordenar a los trebus. Ahora podemos volver. Vale. Venga. Ahora. Sabía yo que con el cuadrado era con el que se daban las órdenes para disparar a los puentes. Y crear los puentes estos. La escalera está bloqueada. ¿Sí? Por aquí podemos bajar. Hay un cristal de luz. Ahí delante. Quizá nos ayude a salir de esta estupidez de sitio. A ver. Esto habrá que colocarlo aquí, imagino. Vale. Espérate. No, pero... Ahí. Ahí. A ver. Si le doy a círculo, ¿qué hace? Ah, lo quita. Vale. Ya, lo que pasa es que yo le he dicho que dispare ahí y para. Pero es que no sé dónde está él. ¿Dónde está el crío? A ver. ¿Es que está arriba o...? A ver. Ah, claro. Es que está ahí. Vale. A lo mejor hay que ponerlo ahí y salir por ahí. ¿Vale? Pero yo... Sí, 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 sí. Es que aquí no hay que ponerlo, claro. Por aquí. Espérate un momento. Vamos a hacer una cosa. Esto tiene pinta de que hay ahí algo bueno. A ver, por aquí ha subido Atreus, ¿no? Está claro que el camino es ahí. ¿Vale? Colocar el cristal y salir por allí. Vamos a ver... ...qué hay por aquí. Porque a lo mejor hay algo para coger. Usando el cristal que hemos colocado. A ver, Atreus. Dispara ahí una flecha. ¡Ajá! Vale, ahora está... ¡Ey! Vale. Pesadillas, ¿no? Bueno. Tú me has dado, yo te he dado. Bate a uno. A ver... Hay más, ¿no? Vale. Vamos a seguir explorando porque aquí puede haber cosas buenas. Mirada. Ahí podemos subir. Vale. Bueno, pues vamos a subir. A ver qué hay aquí. Ah, vale. Aquí es donde estaba... Donde empezamos. Que estaba toda la pila de cadáveres. Vale. Espérate, que hay ahí un cristal. A ver... ¿Cómo quitamos la vaina esa que hay ahí? Lo que yo quiero saber. Porque eso seguramente se puede quitar de alguna manera. ¿No? Mira. No. Allí hay otro también. Por aquí nada, ¿no? A ver... ¿Podemos bajar? No. No me deja bajar. Bueno, pues... Espérate un momento. Hemos subido por aquí, ¿verdad? Esto está hecho para algo, está claro. Vamos a buscar la vaina. A ver si podemos dispararle. Tiene que estar por aquí en algún sitio. Vale, ya la veo. Vale, eso hay que dar a las tres a la vez. Vale. A ver si Atreo puede disparar una flecha ahí. Vale, ha creado un puente desde ahí. Para disparar a las tres a la vez, tiene que ser... Que pille las tres en recta. Pues tiene que ser desde el puente, claro. El problema es cómo subo yo. A ver. Tiene que ser... Desde el puente. Desde el mismo puente. A ver, voy a mirar bien. A lo mejor desde aquí puedo disparar también. A ver... No, es que están puestas de tal manera... A ver... A ver, que dispare. Claro, es que lo único que va a hacer es... A ver, un momento. El puente lo hace ahí. Vale. Dispara ahí. No, es que no me da tiempo. Disparan uno a uno. ¿Cómo demonios será? Hmm... Pues desde el puente, sí. Pero desde este lado no puedo acceder. Bueno, pues nada. Abajo no hay nada. Vamos por aquí. Amigo. Ha hecho un puente alrededor. Vale. Vale. Pues no. La salida no era por aquí. Aquí solamente había... Esto. Corazón fragmentado de Alfheim. Reduce el daño de los atacados de los elfos oscuros un 12%. Muy bien. A ver... Nada por ahí. Parece que por aquí podemos continuar. Aquí. Es que ahí arriba no puedo subir. Claro, ahí está el rollo. Volvemos aquí. Y desde aquí lanzar el hacha... Imposible. Nada. Bueno. Vamos a dejar el capítulo aquí. Porque se nos va a ir de hora. Y ya terminamos de explorar esta zona en el próximo capítulo. Nada más, amigos. Como siempre digo. Bueno. Agradeceros que hayáis echado unos minutillos viendo mis vídeos. Yo mando un saludo. Lo vamos a dejar aquí. Que voy a hacer un guardado. Además. Llevo bastante tiempo sin hacer un guardado. Y nos vemos en el siguiente capítulo de este God of War. Que me está pareciendo una auténtica maravilla. Un saludo. Cuidado mucho. Un saludo. Un saludo. Un saludo.